¿Qué tal amigos? Soy Charlo Omelie, síganos por MDTV. Gracias. ¿Qué tal amigos de MD Latino? Estamos aquí en el Golf de Venice, venimos a cerrar nuestra preparación para nuestros eventos de este año, que sería el Dallas Europa Super Show, el Phoenix Pro y el Nijuana Pro. Bueno, venimos aquí con Charlo, que me dé mi programa para el cierre, entrenamiento, trabajando en conjunto con Octavio Servín, el licenciado, un maestro y amigo de allá de Querétaro, para trabajar en sinergia los tres y buscar un mejor resultado que el año anterior, ahora con la asesoría de Charlo, estemos mejorando algunas técnicas y esperemos que nos vaya mejor. Estamos aquí en Venice, grabando algunos videos para MD, para darle algunos tips, algunas ideas, no se puede grabar todo, no es una rutina en un mismo día, porque imagínense como acabaría. Si vengo muy adolorido de los cambios de rutinas que me han hecho, pero tratando de compartir esta preparación con ustedes. Gracias y agradecer el apoyo de MD, de toda la gente que me ha apoyado, a Frank, mi manager acá, a MD Latino, a Morris Garza, a Bernardo Trejo, a toda la gente, a la gente de GAT, que tenemos un proyecto, que la gente que creyó en mí, y pues esperamos no fallarles. Y aquí estamos trabajando para este año. Gracias.